El final de la canción tiene varios cortes interesantes y nos obliga a pasar de La Mayor a La Menor para regresar y culminar la canción en La Mayor. Estamos saliendo del coro de Por Eso Le Canto, vamos a salir del coro de aquí, con La y Mi Séptima, vamos a hacer un pequeño repique para finalizar, y entramos a La Menor. Entonces, finalizando la canción desde el coro, Por Eso Le Canto a Mi Morena, terminamos con un sencillo corte, otra vez. Aquí vamos a contar seis tiempos y vamos a comenzar en el séptimo con La Menor, suena así. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y finalizamos la canción. ¿Cómo se cuenta? Se cuenta exactamente desde el repique, desde el corte en La Mayor, cuentas un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y entras en La Menor. Vamos a hacerlo otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. La canción finaliza con este repique. Y son dos veces hacia abajo al final en La Mayor para culminar. Vamos a repetirlo todo. La canción finaliza con la canción.